¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarle! Venimos todos con gusto y placer a felicitarle El día en que usted nació, nacieron todas las flores En la pila del bautismo, cantaron los rubí señores Ya viene amaneciendo y a la luz del día no dio Levanté de mañana, miré que ya amaneció Quisiera ser el solecito para entrar por su ventana Y darle los buenos días a costadito en su cama Entre carnes, irés y flores, este día voy a adornar Hoy por ser doce años, le venimos a cantar